Ayer continuó la entrega de las placas en reconocimiento por antigüedad a los compañeros con más de 20 años de desempeño laboral. Fue mucho más que un simple recordatorio, se trata de honrar a todos ellos por tanto esfuerzo día tras día. El sindicato felicitó a los que estuvieron y están desde la fundación del gremio y a José López como secretario general del sindicato STICBAS. Felicitaciones además a Felicitaciones